Las autoridades belgas han actualizado los datos de las víctimas. A día de hoy son 35 los fallecidos y 350 los heridos. Carla Inbergamo lamentablemente ha subido el número. Sí, el Ministerio de Sanidad Pública Belga ha confirmado esta mañana que 4 de los heridos que estaban hospitalizados han fallecido. De los 101 heridos que continúan ahora en el hospital, 62 están en cuidados intensivos y 32 en unidades especiales para quemaduras graves. Muchos de estos heridos estaban en la estación de Malbec cuando se produjo el atentado. Esta mañana hemos podido hablar con el conductor del convoy que iba justo detrás del que sufrió la explosión. Su serenidad y rápida evacuación de los pasajeros evitó una tragedia todavía mayor. Hablamos por primera vez con José, el conductor español que llevaba el convoy anterior al que sufrió la explosión en la estación de Malbec. La calma que mantuvo para evacuar a los pasajeros fue vital para evitar una tragedia mayor. Yo pensé que si la gente no me ve, me ve huir o me ve escondido, va a cundir el pánico porque la gente obviamente sabía ya lo que había pasado en el aeropuerto. Casi una semana después recuerda con tristeza la llamada del chofer afectado. Volvió a llamar para avisar de que le enviaran todas las emergencias posibles e imaginables porque lo que estaba pasando ahí era horrible y terrorífico. Insisten que no tienen protocolo de evacuación ante un ataque terrorista y que el metro debería haberse cerrado nada más saberse el ataque en el aeropuerto. No es lo mismo guardar la calma sabiendo que hay que evacuar porque el metro no funciona que sabiendo que porque el metro está allá. Claramente lo podrían haber cerrado muchísimo más rápido, o sea, se podría haber evitado, pero también podría haber sido muchísimo mayor la catástrofe. José, que todavía no consigue dormir bien, intenta poco a poco recuperar su rutina tras aquella fatídica mañana. Gracias por ver el video.